El talento que el Señor nos dio, podemos seguir adelante. Ese talento que el Señor nos regaló, sigamos adelante con Cristo. Aleluya, aleluya, Señor. Te sientes, hermanos. Hermanos y hermanas, que tú estás aplacido. El Señor te ama, el Señor te quiere. Tú ya sabes a qué has venido. Tú ya sabes a qué has venido. El talento que te di no lo vayas a olvidar, porque Cristo pronto vendrá. Y lo tienes que entregar. El talento que te di no lo vayas a olvidar, porque Cristo pronto vendrá. Y lo tienes que entregar. Cinco vírgenes prudentes, seis de la mano. 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 ¡Suscríbete al canal!